Mira, un joven con discapacidad, un padre que lucha por sus sueños sin importar las limitaciones, es la fórmula del concierto para otras manos. Es el documental de la vida del pianista David González Ladrón de Guevara, Una vida extraordinaria, se va a estrenar en junio y participa en Hecho en Jalisco, en el marco del Festival Internacional del Cine en Guadalajara. Vamos a conocer su historia. La vida del joven David González Ladrón de Guevara quedó plasmada en el documental Concierto para otras manos. El largometraje cuenta la historia de este extraordinario joven con limitaciones físicas y cómo su padre pianista buscó a través de la música que su hijo cumpliera sus sueños. David nació con síndrome de Miller, con cuatro dedos en cada mano, con brazos cortos, con problemas auditivos, visuales, entre otras limitaciones. Más que nada es una experiencia muy bonita para mí porque me da mucho gusto sobre todo poder inspirar y motivar a las personas y que a través de mi historia pueda motivar e inspirar como lo que más me motiva y me da gusto. A los cinco meses de gestación la familia de David sabía que sería un niño especial y con todo el cariño lo recibieron en un hogar de músicos. A los cuatro años David ya tocaba el piano. Pues ya cuando vi que David tenía un talento musical que ciertamente ciertas cosas no las podía tocar entonces empecé a desarrollar técnicas como para que él pudiera mostrar sus habilidades, lo que sí puede hacer. A los 11 años ganó su primer premio internacional en Japón y hoy es músico, compositor, maestro y da charlas motivacionales. Su historia llamó la atención de Ernesto González Díaz y decidió realizar un documental. Para mí es muy importante mostrar una historia de una familia que logró superar las limitaciones e incluso aprovecharlas gracias al amor y a la música. Cristina, mamá de David, fue un motor en su vida en la búsqueda de oportunidades para su hijo pero para ella el documental establece una relación profunda de un padre con su hijo. Me deja que el amor de padre e hijo es un pilar fuertísimo en la familia mexicana que tampoco debemos descuidar. Digo, siempre las mamás como que nos hemos caracterizado por ser luchonas y estar ahí al pendiente pero a mí sí me gustaría que las familias de México vean y valoraran la importancia del amor de un padre con su hijo. Eso es lo que me deja principalmente. Cinco años de trabajo y concierto para otras manos se estrenará el martes 11 de junio de este año en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara dentro de la sección Hecho en Jalisco. Que vale la pena siempre seguir adelante y que tengan esperanza porque si no se rinden pueden cumplir sus sueños. En cámara, Ana Luz Esparza, en edición, Mauro Ramos, de Quirreino Software Informativas, TETA.